Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña la parlamentaria de Vox en el Parlamento de Andalucía, miembro de la mesa, tercera vicepresidenta, en este caso del Parlamento de Andalucía, de partido de Vox, en este caso también Mercedes Rodríguez. Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Intralmería Televisión. Muchísimas gracias, siempre por vuestra invitación. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, una semana intensa, tenemos muchos temas, dos que hablar, temas nacionales, pero bueno, el tema del Parlamento de Andalucía, mañana mismo comienza ese debate de Estado de la Autonomía. Cuéntanos, ¿cómo se presenta este debate? Esta semana, como bien dices, es una semana importante. Tenemos el primer debate sobre el Estado de la Comunidad. Este debate se debe de producir todos los años, pero claro, el año pasado, en 2022, como coincidió con el periodo, con las elecciones, pues no se celebró. Se celebra este el primero y desde los grupos de la oposición sí que hemos echado en falta que este debate no se hiciese en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque este debate, para que la ciudadanía no entienda cómo el funcionamiento del mismo, hay una comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, de Juan Manuel Moreno Bonilla, y pueden comparecer también el resto de consejeros para hablar de sus temas y hay turnos de réplicas de la oposición. Lo interesante de este debate es que después los grupos de la oposición pueden presentar hasta 35 propuestas de resolución que después son votadas en pleno. Claro, entonces lo que desde la oposición también, y en concreto desde nuestro grupo parlamentario demandamos, es que ¿por qué no se había hecho antes, en el mes de octubre, para que esas propuestas de resolución que saliesen adelante, pudiesen, claro, incorporadas en la tramitación de ley de presupuestos, que justo ya ha comenzado también la tramitación de la misma, con las comparecencias, y estamos trabajando, como no puede ser de otro modo, en las enmiendas que los grupos, en este caso el grupo parlamentario Vox, pues entiende que mejorarían ese proyecto de ley de presupuesto. A día de hoy, si tuvieramos que hacer balance del gobierno de Juan Manuel Moreno, cuatro años y año y pico que llevamos de esta legislatura, ¿qué balance se puede hacer con mayoría absoluta? Ya no el apoyo hace cuatro años de este caso de Vox. Pues ahí es un sentimiento agridulce y de decepción. Nosotros, cada vez que tenemos oportunidad en sede parlamentaria, se lo manifestamos así al Consejo de Gobierno. Creemos que el gobierno de la mayoría absoluta no está haciendo lo valiente que debería de ser para acabar con esa estructura y ese andamiaje socialista. Se están al final aplicando las mismas políticas en Andalucía que venían aplicando el Partido Socialista y con esas recetas tenemos los resultados que tenemos. Podemos echar la vista a la sanidad. Hemos conocido recientemente las listas de espera en atención primaria y también para atención especializada y para algún tipo de intervención quirúrgica que el gobierno estaba ocultando. Toda la oposición en bloque se ha plantado aquí, incluso se ha solicitado también el cese de la consejera, en este caso de Catalina. Nosotros lo que pedimos, de verdad, tenemos una situación muy grave y esto viene de la época socialista. La agencia que ha tenido el Partido Socialista, en este caso. Desde la mayoría, pues se están haciendo, incluso a nivel presupuestario, hay un incremento, es más, casi en el 50% en materia sanitaria, pero eso no se ve reflejado al final en la gestión. En la gestión vemos como las listas no paran de aumentar y es un despropósito que haya ahora mismo, a día de hoy, más de un millón de andaluces en listas de espera, tanto para intervención como para consultas especializadas. Por ahí estaríamos hablando de materia de sanidad, pero es que hay también más de 345.000 andaluces niños. No encuentran un pediatra cuando van a consulta. Tenemos un grave problema y el mayor problema que tenemos es que de aquí a 2030 se van a jubilar el 50% de los profesionales médicos que están en una situación ya de más de 55 años. Y ahí nos encontramos con el cuello de botella del gobierno también socialista de la nación. ¿Por qué? Porque si no se convocan mayores plazas, no podemos hacer nada. Pero ahí el Partido Popular como gobierno poco puede hacer, lo único que puede presionar al ministerio porque el que tiene esas competencias, el ministerio, es el gobierno de España el que tiene que levantar la mano y decir adelante, porque si faltan profesionales médicos es porque cuando se jubila es porque no hay más médicos, es porque no hay más plazas. Es que se va a producir la tormenta perfecta, es decir, ni van a salir alumnos egresados con plazas de medicina ni tampoco se convocan mayores plazas. ¿Y qué pasa? Esto lo que va a crear al final es las dos velocidades, tanto en Andalucía como en España. Por un lado, Cataluña y el País Vasco sí van a poder soportar en gran medida este déficit de profesionales sanitarios, pero aquí en Andalucía no. Entonces, ¿qué estamos creando? Ciudadanos de primera y de segunda, los servicios más básicos. En atención a la dependencia. La dependencia es uno de los mayores, la mayor lacra y de los mayores problemas que tiene ahora mismo el gobierno de la Junta de Andalucía, que veníamos de una etapa socialista en la que había una lista de espera de hasta 10 años con Susana, pero es que ahora en 5 años ya del gobierno del Partido Popular la cosa no ha mejorado, lejos de mejorar, aunque hay mayor inversión. Pasaba igual que en Sanidad. Hay una mayor aportación presupuestaria, pero eso en la gestión no se ve. Hay, al final, en el limbo de la dependencia, una barbaridad de andaluces. La lista, vamos, los días de espera desde que una persona solicita la dependencia hasta que se concede la resolución de su programa PIA, que esto, para que lo entienda la ciudadanía, es el programa ya individualizado de cada que necesita cada persona dependiente. 555 días. Y la lista sigue aumentando. Ojo, que no hay que perder tampoco de vista que esto es también consecuencia del envejecimiento poblacional. La pirámide poblacional está invertida y todo esto, como decías, se van a ir agravando todos los problemas. Entonces, es causa de, al final, de mayor aportación presupuestaria en dependencia. ¿Qué escudo social nos quiere dar el Partido Socialista a nivel nacional? ¿Qué han hecho estos años? Porque en materia de dependencia, lo que ellos proponían y lo que ellos demandaban, no dan. En materia de dependencia, es la Junta de Andalucía la que está asumiendo el 75% frente al 25% del Gobierno de la Nación. Entonces, ahora, lo que nosotros pedimos para la dependencia es un plan de choque. Y que, por favor, de una vez, no nos cansaremos de denunciárselo a la consejera, en este caso a López López, como responsable de este área, es que, de una vez por todas, saque adelante el decreto de simplificación administrativa, que lleva ya casi dos años, que salió a publicidad, está publicado en el BOJA, y que, a día de hoy, no lo han traído a sede parlamentaria. ¿Y esto qué implicaría? Pues unificar tanto la solicitud de la dependencia para el grado de discapacidad, como el programa PIA. Con ello, pues al final, redundaría en un servicio y se acortarían también los plazos. Sí, totalmente burocráticos, que es lo que está diciendo, quitarlo del medio. Porque no es de recibo que nuestros mayores, que son al final los que han construido este gran país y los que lo han dado todo, no tengan derecho a la dependencia en sus últimos días, vamos, en los momentos que más lo necesitan. Pero te pregunto, Mercedes, ¿todo esto es por la herencia que hemos adquirido? O sea, porque, claro, todo esto había que ponerlo en marcha, en funcionamiento, durante los cuatro años que habéis estado apoyando vosotros al Partido Popular. Claro, deberías de encontraros, este solar que habéis de encontrar, claro. Efectivamente. El Estado de Salud en Almería decía que es que se habían escondido, las listas de espera sanitarias, es que se habían escondido y no se habían puesto, no se habían publicado. Y ahora que las saca todo el Partido Popular, la culpa parece que la tiene el Partido Popular. Pero nada, que esto es lo que lleva arrastrado. Claro, eso es para decirle, yo lo que digo es que no es tan legitimado desde el Partido Socialista. En Andalucía no es tan legitimado para dar lesiones y para exigir lo que ellos no dan. En salud pasa lo mismo que en dependencia. ¿Qué pasó con esos cajones que estaban llenos de listas de espera de dependientes? Hasta 10 años. Que es que ha habido familias que se les reconoció la dependencia en 2009 y no la han cobrado hasta 2022. Había fallecido ya esa persona mayor y a día de hoy todavía se les da deuda. Estaba tramitándose todavía. Sí, hay personas, como también lo hemos denunciado, vamos, en el caso de un familiar con 90 años y lleva dos años esperando la dependencia y todavía no se la ha reconocido. Al final va a fallecer. ¿Y por qué? Pues al final el único sustento que tiene es la familia. La familia es el único brazo de acogida. Además de ONGs que evidentemente trabajan en nuestra tierra y realizan una labor encomiable y que no está pagada con nada. Pero que tenemos un problema como sociedad. Y al final lo que pasa es que esa Andalucía real difiere mucho de la Andalucía pública, la que nos quiere hacer llegar el gobierno del Partido Popular. Y salen las listas de espera y no hay piedra donde uno se pueda esconder. Al final los datos son los datos. Ahora mismo con el presupuesto, el año pasado nos dijeron que era un presupuesto enfocado a la familia y un escudo social para la familia. Este año pues lo han revertido, le hemos dado otro nombre, es un escudo más social enfocado para salud, en dependencia y en educación, que también existen graves problemas en educación. También arrastrado desde la época socialista que hay que revertir, pero hay que ser valientes y hay que cambiar las recetas. Si aplicamos las recetas que se aplicaban cuando gobernaba el Partido Socialista en esta tierra, pues vamos a tener lo que estamos viendo. Como parlamentaria de Vox, fiscaliza temas de dependencia, habéis llevado a cabo una iniciativa, en este caso, para los niños huérfanos. Cuéntanos. Sí, aquí el gobierno de Juanma Moreno anunció hace cuestión de un mes que iba a aprobar unas ayudas para los menores huérfanos de violencia de género. Nosotros lo que le pedíamos aquí es que no se trata, estamos hablando de menores y aquí no podíamos hacer una discriminación positiva en función de quién era el progenitor victimario, es decir, si el padre ha matado a la madre o la madre ha matado al padre, porque se trata de menores y es cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución, la igualdad. Y esos menores ahí no cabe discriminación positiva, han pasado por una situación horrible, inhumana y que no podemos discriminar al final y hacer unas víctimas más dignas que otras. Es cuestión de sentido común. Entonces, ya se lo anunciamos a la consejera en el Consejo de Gobierno de esta semana. Ha sido ya aprobado ese decreto y ha salido publicado y no ha contemplado lo que le pedíamos a la consejera, que contemplase a todas las víctimas. ¿Por qué? Porque ya hay comunidades que sí lo contemplan así. Desde 2019, Baleares contempla a todos los menores huérfanos víctimas de violencia doméstica. Tanto si él... Independientemente del sexo o del género en el que se autoperciba la persona. El menor debe de ser, en este caso, compensado con una ayuda, una aportación económica, que esto es compatible perfectamente con el resto de ayudas, de las pensiones de orfandad, y que en este caso en Andalucía no nos podíamos quedar atrás y no podíamos estar hablando de género ni nada. Así que esto sí vamos a seguir nosotros en la lucha, porque creemos que es una cuestión de puro sentido común y de derechos fundamentales al final de estos menores, y vamos a seguir luchando por ellos para que se contemple a todos los menores huérfanos. Mercedes, dejando el tema de la comunidad autónoma, entramos en tema nacional. Por todo lo que está aconteciendo en estos instantes, con un presidente del gobierno, hemos investido en la pasada semana. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo en España? Ahora que entremos a valorar cada uno de los puntos, amnistía, referéndum, etcétera, etcétera, pero ¿qué te parece todo lo que está aconteciendo? Yo creo que la sensación es como todos los ciudadanos que no damos crédito a que estemos viviendo esta situación. Estamos ante un golpe de Estado, y hay que decirlo con contundencia y con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque ya no existe separación de poderes, estamos en manos de un autócrata que por conseguir el sillón y el poder ha asaltado las distintas instituciones del gobierno, y se han manifestado todas las instituciones que están en contra. Un gobierno que ha mentido también a los votantes, a sus propios votantes, diciendo... No diciendo nada, porque no se presentó con esto, nada de amnistía, ni nada de referéndum. No tenía nada, porque es que no había hablado de absolutamente nada de Cataluña. Pero es que además, es que existen declaraciones de él y de muchísimos ministros, en el que decía, bueno, ministros que hoy en día están en el Tribunal Constitucional, diciendo que no cabía la amnistía en la Constitución. Y ahora vemos como por la puerta de atrás nos han colado una amnistía, que es el mayor acto de corrupción política que se ha dado en nuestra democracia. Y hay que decirlo así, porque un político amnistiando al final a otro político, ¿cómo llamamos a eso? Porque han cogido el gobierno de Pedro Sánchez, ha utilizado por siete votos, esto no se nos puede olvidar nunca, siete votos, ha utilizado el mayor pacto y más oscuro, porque se ha liado con el brazo político de ETA, con Bildu, con los separatistas y golpistas catalanes, y ha desacreditado al Poder Judicial. Y pactando con un prófugo que está fuera de la justicia, que está en Bélgica, que está en... Efectivamente. Y allí están los designios de España gracias a él. Obviamente, se está negociando el futuro de nuestra nación fuera de España. Es una cosa aberrante. Y al escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que no se rompe España, que no va a haber... Tú comentabas ahora mismo, hace un momento, el tema de sanidad y el tema de educación, España de primera y España... España de primera y España de segunda. Ahora con 15.000 millones más que se le ha puesto encima de la mesa, porque lo exigen los propios independentistas, ¿ahora qué? Ahora, eso hay que preguntarle también al votante socialista, es que, señores, sentido común, ¿quiénes van a pagar eso? Lo vamos a pagar todo, y en esta tierra lo vamos a pagar y con creces. ¿Por qué? Porque ya no son esos 15.000 millones. Y ahora Sánchez decía, no, pero se lo voy a condonar tampoco a los de esos. ¿Qué estructura, qué andamiaje también, qué estructura vas a hacer económica y fiscal? Porque fiscalmente, esto lo vamos a pagar todos los andaluces. Lo van a pagar todos los trabajadores con el aumento de las cotizaciones sociales, y lo van a pagar nuestros empresarios. Y al final esto va a revertir en que se van a deteriorar nuestros servicios públicos más elementales y más esenciales, como son la sanidad, la educación, servicios sociales, todo eso lo vamos a pagar. Y además que todo aquello que huela en gobierno que no sea de mi color político, porque yo soy del Partido Socialista y el otro lado del Partido Popular, entonces, y la mayoría de las comunidades, y nada más que tiene ya muy pocas comunidades, por no decir una o dos como mucho, las que tiene el Partido Socialista, el resto están en manos de... Estamos en manos de, como decía un auténtico autógrafo, que además ha levantado un muro entre la población española, es decir... Su propio discurso lo dijo, además que dijo un muro entre los buenos y los malos. Entre los que me han apoyado o los que no me apoyan. Entonces, pues ahí está, en la calle lo estamos viendo, las reivindicaciones que está habiendo y el grito de la sociedad española en contra de esta amnistía y en contra de las sesiones que ha concedido el gobierno. Bueno, y eso de la parte que nosotros hemos podido conocer, de la que no conocemos esos pactos que hay por detrás, ya nos iremos enterando y ya iremos pagando las consecuencias todos. Desde Vox, el sindicato de Solidaridad organizó, preparó una huelga general para el pasado viernes, pero ¿fue tan exitosa como se puede decir encima de eso o no tuvo la repercusión que esperaba? Pues desde Vox apoyamos esta huelga general convocada por el sindicato Solidaridad porque creemos que era el momento, estamos ante una situación muy grave y era el momento de que los sindicatos saliesen también a la calle porque esto afectará a todos los trabajadores, como decíamos, y afectará a los empresarios también. Y pusiésemos el grito y pie en pares que no podemos y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez. ¿Qué pasó también con esa huelga general que fue secundada? Bueno, no sé si habrás visto las imágenes también de Madrid, esa concentración que discurrió también después, posteriormente, desde los arcos de Moncloa hasta Ferraz, la cantidad de gente que había reclamando y protestando contra la amnistía y contra los pactos con los golpistas y separatistas catalanes. Y nosotros desde Vox lo apoyamos porque consideramos que era un momento fundamental. ¿Qué ha pasado desde el primer momento que se convocó, que se anunció esta huelga general? Pues todos, prácticamente todos los terminales mediáticos se encargaron de demonizar y decir que esta huelga era ilegal, sin pararse nadie, ni estudiarlo, ni ver si había precedentes o no. Y desde aquí le decimos que esa huelga estaba amparada por un precedente precisamente que se dio en 2017 con un sindicato minoritario en Cataluña, en el que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo avalaron esa huelga general. Evidentemente, el seguimiento y cómo se había secundado esa huelga, pues no puede tener los mismos efectos si tenemos en contra todos los aparatos mediáticos diciendo que esa huelga es ilegal. Desde luego, desde Vox lo que sí que vamos a hacer es poner todas las herramientas y todas las acciones que sean necesarias para combatir este golpe. Y lo que no quiero tampoco es que a las personas y a los ciudadanos que nos están viendo crearles desesperanza porque al final Pedro Sánchez va a pasar, el Partido Socialista pasará a la historia y ellos saben cómo están construyendo ese pase a la historia. Desde luego, desde Vox, como digo, no vamos a quedarnos parados y vamos a utilizar todas las instituciones en las que estamos, vamos a secundar y vamos a apoyar todas las concentraciones y manifestaciones pacíficas que se den. ¿También a la sede de los partidos políticos? También a la sede de los partidos políticos, Rafael, porque en la sede del partido político, oiga, nosotros no estamos haciendo nada, es una concentración pacífica de los ciudadanos, en concreto aquí de los ciudadanos almerienses, no hay ni un solo incidente desde que se están produciendo esas concentraciones en la sede del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta también que no se está aquí dañando ni el derecho al trabajo de estas personas, ni en ningún momento, como digo, se ha producido ningún incidente, son concentraciones pacíficas y consideramos que sí. ¿Por qué? ¿Quién es el que ha vendido España a cuenta de unos votos? El Partido Socialista, por tanto, nosotros, esas manifestaciones pacíficas, también las vamos a seguir apoyando. La última, Mercedes, un minuto, tan solo. Como lo teníamos bastante en España, el señor Pedro Sánchez, recién elegido presidente del gobierno, se va a Israel y arma un conflicto diplomático entre Israel y Israel, apoyando a Jamás, el grupo terrorista, Jamás, encima le felicita al propio presidente del gobierno. Es tremendo lo que estamos viviendo, que es que jamás en la historia de nuestra democracia a un presidente le había felicitado un grupo terrorista, porque sí que había precedentes que ya le había felicitado a Pedro Sánchez el brazo político de ETA, Bildu, ¿por qué? Por el traslado de los presos a las cárceles del país. Oye, claro, pero aquí, un grupo terrorista, que no estamos hablando ni del representante de Palestina ni nada, no, un grupo terrorista que ha cometido una atrocidad, un crimen, de los peores que se recuerdan en la historia de la civilización, vamos, en guerra, que ha iniciado una guerra, un conflicto que no estaba, y que le felicite, es que vamos a pasar a la historia al final con el peor presidente del gobierno y desde luego, en este caso, Pedro Sánchez está poniendo a España al albur de la Unión Europea y a nivel internacional de una imagen lamentable y esto desde luego nos tiene muy preocupados porque puede traer consecuencias muy graves para España. Mercedes Rodríguez, parlamentaria andaluza, vicepresidente tercera de la mesa del Parlamento andaluz, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros en la entrevista, sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí, para seguir tratando temas importantes y que lo conozcan los almerienses. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Gracias. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche, aquí, en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos los más que los que desearles, que pase una feliz noche. ¡Gracias!